¿Es necesario tomar BCA, aminoácidos ramificados adicionales, cuando se toma un suplemento que ya contiene los nueve aminoácidos esenciales como el MAP? ¿Y se puede mezclar con glutamina y creatina? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, vamos a matizar un poco la pregunta. Lo que tenemos que tener claro es que para crear una célula, una célula puede ser desde la piel, muscular, cabello, o sea, somos billones de células y prácticamente para crear una célula es importante que los aminoácidos esenciales estén todos en una proporción correcta, los 8 aminoácidos esenciales. Los aminoácidos ramificados forman parte de los aminoácidos esenciales, la isoleucina, leucina y valina. Prácticamente son 8, aunque prácticamente en algunos países la histidina se considera esencial y se dice que son 9 esenciales, pero vamos a lo básico con los 8 esenciales. Tres de ellos son la isoleucina, leucina y valina, que curiosamente son los que, a diferencia de los demás, repercuten más en la recuperación y en la regeneración de la fibra muscular y un tercio de la masa muscular pues forman en mayor parte los aminoácidos ramificados. Bueno, ¿qué ocurre si dentro de estos 8 esenciales nos falta un aminoácido? Que ese aminoácido se le llamaría aminoácido limitante y debido a ese aminoácido limitante todos los demás esenciales no pueden cumplir la función de crear una célula o bueno, que no lo hemos nombrado antes, una hormona, una hormona peptídica natural como la hormona de crecimiento, la insulina, pues hace falta que tenga en común todos los aminoácidos esenciales, no puede faltar uno, tanto para crear una célula como una hormona. Aclarado lo del aminoácido limitante, ¿qué ocurre sobre todo cuando nos acercamos a tomar un suplemento de aminoácidos en forma libre cerca del entreno? Pues que durante el entrenamiento tenemos un desgaste y el cuerpo no solo oxida carbohidratos y grasas, también oxida aminoácidos. Si yo estoy tomando los 9 esenciales durante el entrenamiento y se está produciendo una oxidación de los aminoácidos, puede que en esa oxidación algunos de los aminoácidos queden limitantes, por lo tanto no está el espectro completo para cumplir la función reparadora. ¿Cuáles son los primeros aminoácidos que se oxidan durante el entrenamiento o cerca del entrenamiento los aminoácidos ramificados? Por lo tanto, y volviendo a la respuesta, se hace muy importante añadir un extra adicional de aminoácidos ramificados complementados con la dosis común de MAP o de 9 aminoácidos esenciales. Para no liaros mucho, si durante una hora de entrenamiento precisamos 10 gramos de aminoácidos esenciales, dentro de ello parte los ramificados y se leucina leucina y valina, debemos de añadir una cantidad adicional prácticamente en la mitad de los aminoácidos esenciales. Por lo tanto, repito, si tenemos 10 gramos de aminoácidos esenciales, debemos de añadir un adicional de 5 gramos de aminoácidos ramificados, para que en el caso de una oxidación interna durante el entrenamiento, no deje limitado el espectro total de aminoácidos y se pueda llevar a cabo esa reparación, regeneración o creación de una hormona o fibra muscular. Cuando nos suplementamos en otro momento no cercano al entreno, donde no hay una oxidación tan alta de aminoácidos, quizás no sea así importante suplementar adicionalmente con aminoácidos ramificados. Este punto ha quedado clara. Y la segunda pregunta que venía adicional a esta, es un 2x1, es sobre la creatina y glutamina a la hora de interaccionar con los aminoácidos. Bueno, tanto la creatina como la glutamina no va a interaccionar en absoluto por la absorción a nivel de receptores internointestinal con los demás aminoácidos. Lo que sí es un tip que tenéis que tener de importancia es que tanto la creatina como la glutamina no debe de estar disuelta demasiado tiempo en agua. Un tiempo oportuno es no más de 40 minutos a una hora, por la degradación que en este caso tendría la creatina en creatinina, un desecho metabólico, y la glutamina en glutamato. Por lo tanto, no dejar mezclada en líquidos, vale, no más aproximadamente de una hora. Cuando vaya a ir al entrenamiento, sobre todo que cuando más tiempo se puede estar insoluble en agua, mezclar la creatina y glutamina justo antes de empezar el entrenamiento. En cambio, los aminoácidos esenciales, los ramificados, puedes tenerlo mezclado un día antes en un líquido en agua y dejarlos en prácticamente en el frigorífico a 4 o 5 grados sin que sufran ninguna degradación a ningún desecho metabólico. Así que estos son los tips más importantes sobre la suplementación deportiva en esta pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias!